La palabra del Señor Jesucristo Que dice de esta manera No temas en nada de lo que vas a padecer No tengas ningún temor de tus padecimientos No tengas ningún temor de lo que vas a sufrir Este es un mensaje maravilloso No le temas a nada Hermanos, nosotros no le tememos a nada Sino solamente, dice el Señor Jesucristo Temer a aquel que puede matar el alma Pero nosotros estamos firmes en la fe de Cristo nuestro Salvador Y el martirio, queridos hermanos Y la muerte de este obispo llamado Policarpo de Esmirna Para su iglesia, para la congregación Fue indudablemente, queridos hermanos Un hecho consumado Pero además un hecho consumado de gran edificación para la iglesia Porque al primero que agarraron prisioneros Y al primero que quemaron vivo Fue a Policarpo Policarpo está con Cristo en el reino de los cielos Y sus verdugos están en el Hades Esperando el día de la resurrección de los impíos Para el fuego eterno Nosotros somos de Cristo, hermanos ¡Aleluya! Queridos hermanos El maestro Dice estas palabras Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Todos los hermanos de Esmirna Fueron despojados de sus bienes No había tolerancia para la iglesia A los hermanos de la iglesia Se les decían paganos Porque no adoraban al emperador de Roma Se les llamaba paganos A la iglesia Pero, queridos hermanos Todos los de la iglesia de Esmirna Fueron despojados de todos sus bienes Por eso dice el mensaje Conozco tus obras Conozco tu pobreza Pero eres rico ¡Aleluya! Porque a pesar de haber sido despojados De todos sus bienes A pesar de que se les quitó absolutamente Todo cuanto tenían A pesar de eso Los hermanos estaban fieles al Señor Los hermanos tenían fe en Cristo Jesús Por eso dice el divino maestro En esta carta Yo conozco tus obras Tu pobreza Pero eres rico Eran ricos en fe Para la honra y gloria del Señor Y el que tiene a Cristo en el alma No tiene que temerle a nada Porque Jesucristo, queridos hermanos Es Dios omnipotente Bendito sea su nombre ¡Aleluya! Queridos hermanos en el Señor Hay ricos que son muy pobres Hay pobres que son muy ricos Y hay ricos, ricos Y hay pobres, pobres Los pobres que son ricos Son aquellos que tienen a Cristo en su corazón Porque el que tiene a Cristo Lo tiene todo El que tiene a Cristo Nada le hace falta Todo lo tiene Demos gloria a Dios, hermanos ¡Aleluya! Y queridos hermanos En el Señor Jesucristo Hay ricos pobres Hay personas que tienen Que viven en la opulencia Que tienen muchos negocios Que tienen mucho dinero Pero son pobres porque no conocen al Señor Jesucristo Porque no tienen a Cristo en el corazón Por eso, queridos hermanos Digo que hay ricos pobres Pero hay también, queridos hermanos Pobres, pobres Son pobres Económicamente Y son pobres de espíritu No tienen a Cristo en su corazón También dije que hay ricos, ricos Hay hermanos a quien Dios ha favorecido Con abundante Pero también son ricos en la fe Para la honra y gloria de nuestro Salvador ¡Aleluya! Queridos hermanos Allá arriba en la clase Por favor lean el versículo 9 Del capítulo 2 del Apocalipsis Toda la iglesia toma ese versículo Yo conozco Aleluya Queridos hermanos Justo L. González Que es historiador Cristiano Tiene más o menos No recuerdo si son seis tomos O seis o cinco tomos La historia del cristianismo Y justo Dice Estas palabras Además de matar a los cristianos Se les hizo servir de entretenimiento Para el pueblo En el circo romano Se les decía Fíjese bien en esto Se les decía De pieles de bestias Para que los perros Los mataran Adentelladas A los cristianos Se les vestía De pieles de bestias Para que los perros Los mataran Adentelladas Por eso Es que la iglesia De Esbirna Tiene Puros encomios El mensaje El mensaje del maestro No hay nada En contra de la iglesia Nada más encomios Por lo que los hermanos Se sostenían A pesar de la ruda Y cruenta persecución Otros Otros fueron crucificados A otros Se les juntaba Abrea En el cuerpo Para que al caer La noche Encendieran Eran Teas humanas Que Alumbraban Los jardines Del emperador Tácito Fue un historiador Contemporáneo De la época De la persecución Y Tácito Que es historiador Romano Certifica Que Nerón Persiguió A los cristianos Con refinada Crueldad Dice Tácito Con refinada Crueldad Persiguió A los cristianos Y queridos hermanos Quiero hacer Este pequeño Paréntesis Porque Queridos hermanos En la actualidad La iglesia Ya no va No tiene ningún temor De que algún día Puede ser quemado Alguno La iglesia No tiene ningún temor De que vaya a ser Crucificado Los tiempos han cambiado En gran manera La iglesia No debe tener ningún temor Queridos hermanos De ser Metido En cualquier suplicio No debe tener ningún temor Porque Cristo está con su iglesia No tenemos ya Esas luchas Pero si tenemos Otras luchas En las que Desgraciadamente Caemos Queridos hermanos No No vamos a entrar A la pira No Vamos a ser crucificados De ninguna manera Pero si tenemos Muchas luchas Tenemos muchas tentaciones Y cuantas veces Cedemos a la tentación Cedemos en las luchas Cuantas veces Negamos al Señor Jesucristo Cuantas veces Queridos hermanos Nos enfangamos En el mundo Cuantas veces Queridos hermanos En el Señor Despreciamos La iglesia del Señor Despreciamos Al divino maestro Despreciamos Las cosas espirituales Y nos enfangamos Pasamos Horas enteras Mirando la televisión Y abandonando El templo de Cristo Nuestro precioso Salvador Ustedes saben Que estoy diciendo Verdad Ustedes lo saben Dije Ni yo conozco Cual es tu vida Íntima Como vives En el que hacer De todos los días Ni tú conoces Mi que hacer De todos los días Pero aquí estamos Delante del Señor Un hombre llamado Policarpo de Esmirna No lo va a olvidar Jamás la iglesia En ninguna parte Del mundo Siempre lo va a tener Presente Policarpo Obispo de Esmirna Fue quemado Vivo A los 86 años De edad Era ya Un anciano Y el juez Que lo juzgó Le dijo Ten misericordia De tu ancianidad Pero Policarpo Se mantuvo Firme en la fe Y la iglesia De Esmirna Dio gloria A Dios Queridos hermanos ¿Quién da gloria Al Señor? Pero dije Nosotros no tenemos Estas luchas No tenemos Por qué Tender Ningún temor Pero si tenemos Otras luchas En las que somos Flacos En las que caemos Desgraciadamente Y quiero Amados hermanos En el Señor Jesucristo Regalar sus cuentas Con el Señor Porque hermanos Dije Ya no somos Perseguidos Tan cruentamente Como la iglesia De Esmirna Pero si queridos hermanos En el Señor Jesucristo Le fallamos Al Señor Nuestro Dios En nuestro testimonio Personal Y creo que este es Es un momento Especial En que todos Debemos A encaminada A hacer desaparecer A quemar Para siempre La Sagrada Escritura Pero nosotros Tenemos la Biblia En el alma Aleluya Tenemos la Biblia En el corazón Porque de tal manera Amó Dios al mundo Aleluya Queridos hermanos La iglesia Cristiana Interdenominacional Considero que debe Asumir Una actitud Siempre positiva Tomar determinaciones Firmes en su vida Tomar determinaciones Queridos hermanos Inviolables En nuestros corazones Hasta que En cualquier circunstancia De la vida No le seamos Infieles Al Señor Jesucristo Nosotros Infieles Él permanece Fiel Pero si le negaremos Él también Nos negará Dice la Sagrada Escritura Por eso Queridos hermanos En el Señor Les estoy pidiendo Que Abandonando Toda especie De indiferencia Abandonando Toda aquella cosa Que nos distrae Abandonando Nuestros televisores Donde nos sentamos Por horas enteras Para mirar Abandonando Todas aquellas cosas Que nos distraen De la fe cristiana Tengamos firmeza Tengamos firmeza Tengamos una decisión Tengamos queridos hermanos Una determinación Firme Hasta el grado Queridos hermanos Que cada día Estemos en el templo Glorificando Nuestro Padre Aleluya Aleluya No temas En nada Lo que vas A padecer El diablo Echará Algunos de vosotros En la cárcel Para que Seáis probados Y tendréis Tribulación Por diez días Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Sé fiel Sé fiel Hasta la muerte Sé fiel Hasta la sangre Eso es lo que quiere decir El texto Sé fiel Hasta la sangre No importa Queridos hermanos Que nos arranque En esta vida terrena No importa Queridos hermanos Y entre paréntesis Le quiero decir Que se está gestando Ya se está gestando Queridos hermanos En los cristianos Del mundo La iglesia apóstata De la gran tribulación Pero tú Sé firme Tú sé fiel Tú no desmayes Busca Cristo Agárrate del Señor Jesucristo Y no importa Que maten el cuerpo Viviremos eternamente Con Cristo En el reino de los cielos Para Policarpo Su muerte Fue la puerta Para entrar Triunfante Al reino eterno Donde está Cristo Sentado a la diestra Del Padre Siempre Intercediendo Por nosotros Gloria sea Su nombre Aleluya Del Rey Salve Su nombre Al reino de los cielos Al reino de los cielos Cone Su nombre Y Donde Los cielos